buenos días gente que tal aquí nos tenéis a hispano y a mí ya os habéis olvidado del frutero feliz y de hispano de los dos bueno como acaba de empezar el mundial hispano está contento perdido y ayer como la selección española empezó como nunca jamás había empezado bueno pues que me he acordado de hacer vídeo entre otras cosas también porque ayer estuve en un evento y cuando nos íbamos a hacer la foto un colega me dice el frutero es el frutero feliz el frutero feliz y digo joder se hace días que no hago nada del frutero feliz bueno aquí hispano le podemos a comprar la camiseta de la selección española y se la voy a poner ya lo veréis la semana que viene lo tenemos con la camiseta de la selección española por el momento lo dejamos ahí bueno gente uff vamos acelerados 24 de noviembre jueves terminando ya mes y terminando ya año como quien dice os presentamos platanito de canarias gavaceras que por cierto el plátano es promotor no se quede la selección española para que lo sepáis por si no lo sabíais bueno continuamos boniatos piñitas de clases caquis nuestros mangos de frunet granadas más mangos más papayones y gritos negros papayones chirimoyas todo lo que es cítrico la super mandarina de usar trigueros aguacates el melón del abuelo ahí estáis colocándolo ya aguacate limón más cítrico más cítrico más cítrico empezamos no sé si lo que os acordaréis pero empecé con vídeos haciendo lo de usar abriendo una naranja la semana que viene abrimos la naranja porque además en breves me imagino que que hará un año ya que hemos empezado con todo con todo esto de los vídeos aunque ha habido días que habido que dejarlo bueno más cosas todo lo que es tema de manzanas valvenus perlín rosé perlín normal manzana fugi las chanteclerc las fujis peras conferencia cubitas con pepitas sin pepita sin pepita con pepita con los tomates tip top castañas bruselas bueno familia gente contento nuevamente de volver a conectar con vosotros y esperando que os haya gustado para mañana o la semana que viene os haremos más vídeos se despide de vosotros vuestro frutero feliz esta mañana o hasta más ver la próxima vez a hispano lo vemos con la camiseta de la selección española ayer creo recordar que ganó 7-0 el mejor inicio del mundial bueno hasta luego gente feliz jueves